¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Martina de Game Bros. Chechu con vosotros. Hoy vamos a jugar un poquito The Witcher. Y hoy vamos a ir por fin a las islas estas de Skellige. Me imagino yo que se dirá Skellige. No sé cómo se dice en realidad. Pero antes he visto aquí una misióncilla que no hemos cogido. Parece que nos la da esta Meretriz. Y simplemente cogerla para hacerla un poquito más adelante porque hoy quiero ir a las islas ya por fin. Lo he retrasado bastante la verdad. Mira que sexy la cortesana. Bueno, de acuerdo. Os ayudaré. Nueva misión a la calle. Bueno, vamos a buscar un barco para ir a Skellige. No sé si vale cualquiera de todos estos o tendremos que encontrar el que nos lleve. No robes. Vale, aquí el marinero no nos dice ni media. Tendremos que hablar con el jefe. ¿Qué será este? Efectivamente. A ver si este tío nos quiere llevar. De esta bañera. Quiero flotar el barco. Bueno, necesito la Skellige. No cuela amigo. Bueno, parece que este no... Parece que este no quiere. O sí. Nos ha mandado a otro, así que parece que este no... Pero bueno, ya vamos encaminados a la pista de quién nos podría llevar este tal capitán no sé qué pollas. Y al llegar aquí directamente nos salta. ¿Listos? ¿Carniceros? No. Bueno, estos van de gorrones, eh. Dejadme en paz, anda. Dejadme en paz, anda. Vaya dos jetas. ¡Vete a la mierda! ¡Ah! ¡Vaya dos jetas! ¡Vaya dos jetas! ¡Vaya dos jetas! ¡Vaya dos jetas! ¡Va a enseñar! que me va a enseñar modales dice pobrecillo venga a ver esos modales que me vas a enseñar ni me ha tocado vaya un fanfarrón la verdad es que esta super chulo ya os lo he dicho alguna vez pero siempre caminando por las ciudades te salen eventos como este y minimisiones y tal y esta super bien bueno parece que este es el capitán con el que tenemos que negociar para ir vaya truchilla joder vaya melopea llevan amigo creales mil pavos madre mía chico bueno venga porque tengo dinero si no madre mía la verdad que el haberme quedado aquí tanto tiempo sin haber viajado a las islas me ha hecho ganar mazo de pasta bueno mazo tengo ahora mismo creo que son 13 mil pavos o algo así vámonos y bueno pues no voy mal como para darle mil si no me podría haber hecho un fiasco pues brindemos por los vientos bueno cinemática no de como nos vamos de de novigrado bueno y vamos a ver que nos deparan en las islas no creo que en el viaje nos hagan nos hagan manejarnos ¿no? ni nada simplemente apareceremos allí uy que carga más corta ¿no? nos van a hacer manejarnos nos atacan ya me he vestido en el momento chaval nada a pelear chavales son todos malos aquí no tengo amigos ya madre mía madre mía que de ellos chicos bueno vamos poquito a poco no entiendo por qué no le hace la ejecución a veces ¿qué ha pasado? ah que ya está solo había que pelear un poquito hostión que le han dado a Gerald y efectivamente Skellige ponía ahí abajo que ya hemos llegado y a ver que no se encuentra ¿qué haces pichón? ¿quién es este personaje? ¿eres del clan de Kraite? ¿quién es el Kraite este? y punto me he puntuó vaya perrito tiene joder ¿Qué aspecto tiene la invitada? ¿Que no fuera por las tetas? Vale Voy a darte una bofetada ¿Así? ¿Qué se ha creído hablando así de Siri? ¡Hala! Le he puesto las pilas Que más gente se llena, ¿eh? Cuando me ocurren, bueno, ya hemos acabado Que bueno Vale, pues ya estamos en Skellich, amigos Hemos llegado sanos y salvos Y nada más llegar le hemos dado una curra a un Menda Vale, vamos a... A ver dónde andamos Que tenemos cerquita para ir Y bueno, nos mandan allá arriba No sé si pasar por aquí antes que está más cerquita Y parece que esto ya lo tendríamos para viajar Parece Así que bueno, vamos a ir primero aquí arriba Y luego, como podríamos viajar aquí abajo, parece Ya viajamos Así que vamos a seguir el objetivo Que sería por este camino de aquí Que sería por este camino de aquí Bueno, habrá que prepararse Porque por aquí encontraremos Monstruos nuevos, supongo Mira, aquí ya tenemos el... Un tesoro escondido, parece Si, ¿no? Parece ahí Piel de cuiverno Y aquí parece Armadura Buah, mierda De tesoro escondido Bueno, pero sí Parece que era eso, ¿no? Aquí parece que hay otro... Otro muerto Vamos a ver No tenía nada No, me había aparecido aquí también Pero nada Nada, seguimos a nuestro objetivo Parece como que por aquí si puedo, ¿no? Por el centro Mira, aquí veo más bichos Vamos a ver qué son Lobitos Hostia, lobitos Lobitos blancos No parecen De nivel 10 Ya sabía yo que la fauna cambiaría Aunque fuera un poco Aquí en En la zona de las islas También supongo que Que las plantas Para hacer nuestras pociones Y demás Así que no estaría además Un ratillo Ir cogiendo cosas Y... Matando malos nuevos Monstruos nuevos Y ahí abajo veo más Pero por ellos Vaya, son gente Vaya, me ha pillado Vale Este fuera Bueno, nivelito 13, ¿eh? Ya van siendo más... Más curiosos Venga, fuera Vamos a robarles Que ya tienen Unos niveles más altos Y seguimos Estaba más lejos Esto de lo que yo pensaba ¿Estos son más malos o qué? Bueno, estos ya son Ya son soldados Estamos ya muy cerquita Debería salirnos ya Por aquí Lo del viaje rápido, ¿no? Joder He regresado Bien, aquí lo tenemos Puerto de Caer Trolde Y... Trolde a mundos No sé si ese es el de tener Cien... Cien puntos de viaje rápido Me suena a mí Vale, aquí tenemos La cinemática A ver que... No sé si terminaremos Ya aquí La de... Destino Skellige ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Parece que ha muerto, ¿no? Un noble de la ciudad Esta o algo de eso Me entierran ahí Vamos, le van a incinerar ¿No? En la barca A los vikingos Va a disparar ella, ¿no? La flecha ¿Se conocen o qué? Ah, no Que se va a inmolar Con él Pero bueno Que canteo, tú Y si inmola Bueno, 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 bueno Vaya costumbres Más sádicas tienen En estos sitios Vaya entierro Bueno, ya es nuestra oportunidad Para hablar Un poquito, ¿no? Así que Aquí estaba la Yen esta Vaya gorrito lleva este Con su faldita luego ahí De cuadros Hueles de maravilla Vamos a decirle eso, hombre Vamos a tontear un poquito Con Yen Vueles de maravilla En este funeral Vamos a ver quién sale De jefe de jefe ahora Que dicen que hay que elegir Un nuevo líder Y ese tuerto, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Con el ojo adito blanco Bueno, a ver qué decimos ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Vamos a decirle Que si quiere venir Con nosotros O vamos a perdernos Con él Toma ya el Gerard Que seductor Me lees el pensamiento Que guarrilla Bueno, nos quedamos a solas Con ella Vamos a ver ¿Qué has averiguado? ¿Qué has averiguado? Un estallido de magia Un estallido de magia Siri fue la causante Bueno, bueno Por detrás tenemos el barco Con llamas Que están matando A la pibita ¿Por qué no te han dejado De examinar la zona? También se conocen, ¿no? Vale, o sea Que si teníamos La opción De haber ido Al velatorio, ¿no? Vale, tenemos que ponernos guapos Para un evento Uh, que guapo El rayo de ahí Vale, las entradas A los personajes Y supongo que Misión cumplida Destino Skellige Ya hemos llegado Y nada, perfecto Pues lo vamos a dejar aquí, amigos Ya una vez que hemos llegado A las islas Ya podemos desplegar aquí Todo nuestro potencial Y nada Espero veros en el próximo capítulo Que subiré muy prontito Suscribiros si no estáis suscritos Para no perderos nada Y un like siempre nos ayuda Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Y compartir lo que queráis Comentar Y nos vemos en el próximo